Amén Dicen eso Creemos en la verdad y en la mentira Trinamos héroes del aire y en gasolina Cada uno mira al mar buscando vida Pensando que horizonte es humanidad Fumos y en la mentira Solos y el tiempo dirá Solos y el tiempo dirá Solos y el tiempo dirá De una explosión natural A la agonía No pensé que baterazos por él Me hacemos friar Por más que a mí a soledad Es compañía Solos quedan las letras Y la ironía Por más que a nosotros Se quedan las letras Y la ironía Y la ironía En la luz Me hacemos friar Y la ironía Y la ironía Y el tiempo dirá Y la ironía Y el tiempo dirá, Jesús, y el tiempo dirá, Jesús, y el tiempo dirá, Jesús. Y el tiempo dirá, Jesús, 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 y el tiempo dirá, Jesús No trago naran, turnar o chafar, no trago naran